Bienvenidos a la Canción Animal. Yo cuando entré, tocaba temas viejos, después empezaron los temas de Canción Animal. Yo Canción Animal, que si bien es un disco que se vende todo, es un disco raro, empieza a sonar raro, empieza a sonar distinto. Y el grupo creo que, bueno, evolucionó mucho. La Canción Animal es un discazo, tiene muchos hits. La Canción Animal para mí fue una muy buena sorpresa. Había un vértigo, que era que todo era rápido, todo era desaforado. Canción Animal. Tenía un sonido tan real, humano, de estar tocado. Para mí eso no es lo que me gusta. No, no podés elegir uno, no podés elegir uno. ¿Te gustó que hiciera un trabajo de voces tan delicado, que hizo todo el trabajo con Aznar, así de coros. Yo lo veo con una fuerza interior muy grande, ese disco. Y hay un par de canciones que parecen canciones de Spinetta, que son, o sea, que a mí me encanta. La relación tendrá que ver por cierto manejo de un lenguaje abstracto, más que buscar situaciones aparentemente cotidianas. También de haber sido un poco el germen de querer hacerme músico, Spinetta sin duda me influyó mucho. Sé que el que aprendió a hacer Gustavo fue a involucrarse con la estética, a perderle el miedo a desarrollar conceptos más plásticos, inclusive con las letras. Solamente tomaba la sensualidad de las palabras y la ubicación de ellas, y no me importaba mucho lo que decían. Me acuerdo que llevaba un diccionario con sinónimos o con palabras que hacían rima entre sí. Tenía una gran libreta que les iba anotando ideas. Y en ese sentido sí me gusta esa idea y sigo un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo te suena, aceita eso?